buenos días buenas tardes buenas noches a todos una vez más aquí en el canal de los de cachimbones sb aquí estamos con niña carmen y nos va a mostrar su jardín y sus mascotas aquí tenemos aquí tenemos al chico y al hacha aquí ahí los tenemos ahorita la tierra está bien húmeda también húmeda porque hace poco ha pasado lo de lo de julia lo de la julia ahí tenemos a niña anna cladis niña anny vamos las flores aquí y nos va a explicar cómo pasó la tormenta y aquí está la tormenta mela y yo estaba va a salir a ver pero hasta aquí no te sube a ver hasta donde subía el agua pero gracias a dios que el señor anda pero fíjate que ya bajó todo eso y así me asomaba cada rato a ver si cuando subía cuando bajaba la correntada porque cuando cuando llegue demasiado rápido llega hasta aquí hasta aquí ha llegado pero mira como que si nada me miren ahorita como ésta ahorita está como que nada y ahorita el clima si está está opaco pero ya no yo ya no yo vio si está lloviendo mira si en otras mujeres ya está lloviendo pero está oscuro ya está lloviendo si estuvo feo allá vienen las tortillas gracias a dios y esta como se llama mami a la tela pues nosotros le decimos sorbete mira y este vaya aquí se le dejo ya se hizo así esta es esta es esta es una flor morada bien bonita esta es lógico que nos ha ido de aquí no te sabe ni mamá cuánto va a querer de esta hasta allá hasta allá vamos a donde nosotros le vamos a tomar las plantas aquí es vamos subiendo donde la vecina ella también tiene plantas bonitas no me muerde no tiene más fotos también aquí bastante más fotos también hola jose hola jose hola jose hola hola jose hola jose hola jose aquí estamos visitando mira que bonitas estas flores que tienen a la vez ustedes están bonitas ¿Cómo se llama? Pues para mí que es cambray, yo lo conozco por cambray. ¿Qué te llamas que le den un dólar, Mela? ¿Para las tortillas? Esperate, ya voy. ¡Uno, perturbado! ¿Cuántas da por un dólar? 20. Hola, niña Tanchito. ¿Qué tal? ¿Qué es lo que? ¿Cómo estamos? Bien. Tenemos las tortillas. Aquí andamos viendo las flores. ¿Cuál es la santillana? Esta. ¿Y esa morada cuál es? Pues esa no le sé el nombre. Pero esta bonita. Orquídea. ¿Están bonitas? ¿Y qué más tiene? Tengo camarón. ¿Esta se llama camarón? Sí. Camarón amarillo. Y mi narciso. El narciso. Otra santillana. Y mi mariposa que me va a dar entre pocos. ¿Cuál es? Esta. Mira, aquí es el jardín de niña Carmen. Andamos en medio. ¿Se ve la mariposa? Esta. Esta. Es la mariposa. Aquí andamos en medio del jardín. Ahorita nos va a mostrar los animalitos que tiene. Y aquí estamos viendo los animalitos que tiene niña Carmen. Ahí tenemos esos. Los chumpes. Ya listos para Navidad. Mentira. Ahí están, ¿Ve? Los chumpes. Grandotes. Y ahí abajo. Vamos a enfocar. Allá hay más, ¿Ve? Ahí tiene gallinas. Gallos. Tiene nuevas crianzas. Y ahí les va a dar de comer, ¿Ve? Ahí va ella. Ahí andan, ¿Ve? Ahí llegaron todos. Ya saben a lo que va ella. Ya. Cuidado ahí. Ahí tienen unos poquitos. Ahí hay unos pocos. Como pueden ver, son bastantes. Es bastante el trabajo que tiene aquí ella. Ya listándolos ya para... Ya para diciembre. Para diciembre. Ahí están los pequeñitos. ¿Ve? Ahí hay pequeñitos. Están chiquiticos. Los barrios animalitos. Ahí va a tener de venta. Va a vender, ¿Ya escucharon? ¿Ve? Ya pueden venir a comprarle aquí. Y ahí viene ella. Aquí de todo tamaño tienen. Sí. De todo. Pero estos... Estos no son más aliñados que tengo. Estos no pueden andar con los de allá abajo. Porque se dan duros. Pero es que allá abajo tengo uno. Y aquí tengo otro. ¿Los tienen divididos? Divididos. Porque peleen mucho. Son unos poquitos. Ya vieron que hasta hay pequeños. Así que... Ahí van a estar a la venta en diciembre. Sí, en diciembre. Así que ahí los esperamos. Ahí va el pequeñito. a la venta en la venta en la venta. Ch sky de la venta. No me siento. ¡Gracias! ¡Gracias!